Reseña nuestro visitante que en la ciudad de Lajer, calle Cenepa, cerca de Comercial Llerena, existe una vivienda donde se vende en forma indiscriminada licor de contrabando, pero que pese a sus denuncias a las autoridades, la anomalía continúa. Venden licores, ya estas señoras vienen vendiendo ya como unos 30 años, inclusive se han muerto hartas personas ahí alcoholizadas, y aparte de eso, también venden a menores de edad. ¿Cuál es el problema que tengo ahora? Que me siento amenazado de los mismos borrachos, porque yo estoy cansado, a ellos donde yo vivo, como yo vivo al frente, tengo que pedirles permiso para poder salir de la casa. Ahora, ¿cuál es el problema? Recurrí a la Comisaría Nacional. ¿Qué me dijo el comisario? Que ellos no les competen. De la comisaría me fui a hablar directamente con el coronel. ¿Qué me dice el coronel? Que tampoco les competen. ¿Y el coronel sabe lo que me dijeron? Que vaya a la Comisaría de Salud Pública. Hablé con el comisario que ellos tienen solamente autorización para decomisar en las licoreras y tiendas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿A dónde debo recurrir? ¿Qué clase de autoridad hay aquí en mi lado? Bueno, yo tendré que ponerle una denuncia directamente al coronel, porque mire, hay un pai por la Bellavista. Ese pai me dieron una clave que cuando tenga el problema, ese montón de pánico que hay, que saco yo llamándoles y los señores vienen, hacen sonar la alarma, ellos llegan. Señores, por favor, buenos días, hagan el favor de retirarse. Los alcohólicos se retiran. A los 10 minutos ellos regresan otra vez al mismo sitio. Señala el ciudadano que ya no sabe a dónde recurrir para que cierren esa licorera clandestina en la ciudad de La Dager, al lado de Comercial Llerena. Indica además que a pocas cuadras existe una unidad de policía comunitaria. Soné una vez, soné dos veces, no tres veces, ya no vinieron. Y ellos saben directamente los días domingos no se puede vender licor. Ellos vienen los domingos, ven a la gente chupando ahí. Ahí me dicen, pasan, no le dicen nada. No sé qué, 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 qué debo hacer, qué procedimiento tomar. Estoy amenazado por la misma gente que para él. Y además la señora que vende licor es una señora de la tercera edad, que yo no quiero darle mi cara porque puede haber algún encontrón y cualquier rato esa señora le puede dar un infarto. Imagínese, se agravaría más el problema. Es por eso que usted está denunciando a las autoridades para que... Yo le denuncio a las autoridades porque ellos ya, no sé si no tienen pantalones, ¿qué les pasa? Actúen un poquito más, llámenle la atención donde venden el licor. ¿Por qué no se bajan de los carros, señores? Eso está mal, no vendan. ¿Qué esperan? ¿Que haya un muerto? Yo lo único que digo en este canal, si algo le pasa a mi familia, yo directamente el coronel sabe de la cuestión que yo le hablé otra vez. Él me dijo que tampoco no le competecía, que hable nomás que por ahí unos pais. Pero ya no le digo, ellos van, van y hacen sonar la alarma y no son capaces de bajarse los carros. Inclusive, vea, este domingo, cuatro de la tarde, una tiendita de Don Yerebe estaba cerrada. ¿Qué hizo un borrachito eso? No es ni alcohólico. Se orinó delante todita la gente ahí. Dijo Iván Villasís que esta es la primera denuncia pública de la existencia de una cantina clandestina en la Lájer, en la calle Cenepa, que ya lo ha hecho a las autoridades, pero que no existe respuesta positiva. Vicente Peso, Telemilagro. La Rommelación La Rommelación La Rommelación